7. Para la región de los ríos, estamos con retos y desafíos nacionales e internacionales. Conversamos sobre de la laga a salvar vidas por coronavirus, las alpacas y sus anticuerpos en el mundo en su segunda parte. Y para ello, estamos con Marta Canto, quien es la presidenta de Fundación Foro de los Ríos. Marta, ¿cómo estás? Hola Isabel, muy buenas tardes. Saludarte con mucho cariño y a todos los auditores que hoy día por segunda vez nos están nuevamente privilegiando con su presencia. Y también saludar con mucho cariño al doctor Juan Carlos Bertoglio, que se ha dado nuevamente este tiempo para acompañarnos como fundación y en este programa de radio, para seguir conversando y respondiendo a la pregunta de los auditores, que el otro día nos quedamos con esta deuda y que queríamos saldar con ello. Y antes de partir, yo quiero pedir tu autorización Isabel y a la radio. Por supuesto. Tenemos que saludar con gran cariño al hogar Padre Pío de la Fundación Las Rosas, que hoy día está de aniversario. Y que hoy, junto a todo su equipo de asistentes sociales, de cuidadora, están de aniversario. Y que sabemos que nuestros adultos mayores en todo el país no lo han pasado bien en esta pandemia, que son de alto riesgo. Y que, en definitiva, a nosotros como fundación nos importan, están siempre presentes en nuestro corazón. Y en este contexto, agradecer siempre las gestiones a través de su coordinadora regional, Meri Vélez. Y que se desarrolla arduamente, como una buena valdiviana, siempre resiliente y al pie del cañón, para que el hogar esté en perfectas condiciones. Hoy día sabemos que nuestro país tiene un duelo. Hay 12.500 familias que han perdido un ser querido producto de esta pandemia. Y que, por eso, es tan importante la conversación y continuar la conversación hoy día con el doctor Juan Carlos Bertoglio, del Hospital Base de Valdivia. Que hay que hacerle un homenaje también a todo el cuerpo médico de los ríos, de la ciudad de Valdivia y de todo el país. Porque se han enfrentado a esta materia que es tan delicada y que, por eso, que hemos querido continuar con este programa. Para poner en valor lo que está desarrollando el equipo de científicos de la Universidad Austral de Chile. Y, obviamente, decir nuevamente que para nuestra fundación, la priorización científica de aplicabilidad social práctica para la reactivación del país es tan importante. Entonces, dicho aquello, quiero empezar preguntándole inmediatamente al doctor Juan Carlos Bertoglio, cómo podemos hacer, cuánto es el presupuesto que se va a requerir para poder llevar a cabo este diagnóstico masivo sanitario. Muy buenas tardes, doctor, y gracias por acompañarnos. Sabemos que han sido también días un poco complejos por los medios, pero muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente. Y, obviamente, como decíamos anteayer, la verdad es que no todo el tema es recurso, el tema también es de organización. Ahora, los montos en dinero son variables dependiendo de la estrategia sanitaria por la cual se opte. Y esa es una decisión que hay que hacer también en función de las herramientas que se disponen. Me explico, si yo no tengo la herramienta, no sé qué estrategia voy a instalar, porque si no tengo una herramienta, ¿cómo ejecuto la estrategia? Ahora, si tengo una estrategia definida y no tengo las herramientas o no tengo los recursos para conseguir la herramienta, tampoco me va a funcionar. Entonces, hay que alinear ambas cosas. Ahora, en este caso, siempre el ideal es contar con la vacuna, que es la solución en toda epidemia o toda enfermedad masiva causada por agente infeccioso. Como no la tenemos todavía y va a tomar un rato, y aún cuando la vacuna esté rápido, la vacunación toma un tiempo y, además, la inmunidad que se genera por la vacuna también toma otro tiempo para controlar la infección, sobre todo en aquellas personas que son de mayor riesgo, como muy bien dijo el presidente, vamos a empezar a vacunar a los de mayor riesgo y luego a los más expuestos. Todo eso toma tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Y es ahí donde respondo a su pregunta. Mientras tanto, nosotros podemos hacer dos cosas. Una, buscar algún elemento que nos sirva para tratar a aquellos que se enferman gravemente y requieren ayuda terapéutica para salir de esta infección. Y dos, tener una herramienta tan potente y tan masiva que nos permita detectar precozmente quienes se han infectado y evitar, primero, que se infecte el resto, separar los infectados de los sanos, de los no infectados, y de esa manera ir achicando, achicando el número de contagios y que la cantidad de contagios en general por personas infectadas llega a cinco personas. Entonces, ya se infecta uno, lo detectamos a tiempo, nos ahorramos otros cuatro más infectados. Y de esa manera podemos reducir el número y al reducir el número, obviamente reducimos los enfermos y reducimos los muertos. Ahora, la única herramienta que hay para eso es el testeo. Y la estrategia sanitaria se basa en tres cosas. En el testeo, la trazabilidad y el aislamiento. Si no tenemos un testeo rápido y eficaz, es muy difícil hacer trazabilidad. Porque si yo me demoro dos o tres días entregar un resultado, en esos dos o tres días, la persona que no sabe si está infectada o no, ya contagió a otro montón de gente. Entonces, hay que cortar rápido. Doctor, en relación a lo que usted está planteando, usted nos decía, acá hay dos herramientas muy importantes antes de que salga la vacuna. La primera es el testeo, que podría ser un test rápido, un hisopado, y lo segundo es poder salvar la vida de las personas que están graves. Correcto. ¿Qué se está haciendo, doctor? Ahora, hay dos mundos. Digamos, hay tres cosas grandes. Uno son probar distintos fármacos. Hay una lista como de diez medicamentos para que ya se ha visto que son, de un modo u otro, efectivos en matar el coronavirus. Ahora, que esos medicamentos se usan y se pueden usar para disminuir la carga viral y teniendo menos virus activo, obviamente la enfermedad va a ser más leve y la contagiosidad va a ser menor. Ahora, no existe ningún medicamento, como decíamos en la sesión anterior, que elimine totalmente al virus. No hemos encontrado una, como quien dice, la penicilina para el neumococo. ¿Cómo era antes? Que yo me infecto una neumonia neumocócica, me pone la penicilina y se me acabó la neumonia porque se murió todo el neumococo. En las infecciones virales no existe todavía, la ciencia no ha descubierto medicamentos que eliminen totalmente al virus. Lo que hay es la respuesta inmune natural que puede eliminar al virus, ganársela al virus y eliminarlo. Ahora, esa respuesta inmune natural no siempre es suficiente porque hay una serie de personas que no tienen la fuerza inmunitaria, la capacidad para formar esos anticuerpos. Y aquí es donde viene la herramienta terapéutica inmunológica. ¿Cuál es esa? Por un lado, es el plasma de los convalescientes que nosotros hemos utilizado ya con bastante éxito en Valdivia. Y como se mencionaba en la conversación anterior, se dejaba planteado, con el caso emblemático de una joven madre que estando embarazada ya en el último trimestre de su embarazo cercana a las 30 semanas, tuvo una infección grave, cayó a la UCI, hubo que conectar la ventilación mecánica y la transfusión de plasma revirtió ese proceso en forma rápida. Al día siguiente, la paciente mejoró su capacidad oxigenativa, la neumonia viral disminuyó claramente, mejoraron sus gases arteriales y pudo ser sacada al ventilador mecánico, se le pudo hacer una cesárea, salvar a la criatura, nació una niñita prematura, pero sana, y que salió del hospital muy bien con su mamá, las dos, con un final feliz. Ahora, así que los anticuerpos de personas convalescientes que se obtienen a través del plasma de las personas que han sufrido la enfermedad y han sobrevivido, nos dan sus anticuerpos sobrantes. Ese es un tratamiento. Pero como ese tratamiento tiene dificultades, ¿por qué? Primero los plasmas tienen que ser solamente masculinos. No pueden ser plasmas femeninos porque las mujeres tienen anticuerpos contra determinantes genéticos de otras personas por el tema de la maternidad, que es muy propio de, que obviamente el hombre no tiene. Entonces ya restringe un poco y si tenemos hombres y mujeres contagiados con COVID, solo los hombres no pueden dar el plasma. Después de eso, el plasma tiene restricción por grupo sanguíneo. Entonces tiene que ser compatible y por lo tanto, un hombre de un grupo sanguíneo determinado puede darle a otro paciente, sea hombre o mujer afortunadamente, pero del mismo grupo sanguíneo o del grupo compatible. Eso también restringe la disponibilidad en abundancia porque los grupos restringen obviamente la generalización de la terapia. Ahora, además de eso, el proceso de extracción tiene su costo. Requiere insumo, máquinas, y requiere una instalación especializada con especialistas, con personal de laboratorio. El plasma requiere un procesamiento. Hay que descartar otras enfermedades infecciosas, nada menos que seis enfermedades infecciosas asociadas. ¿Cuáles son? Se descarta sífilis, se descarta sida, se descarta hepatitis B, hepatitis C, enfermedad de Chagas, llegó cinco, y me falta una que se me olvidó en este minuto. Bueno, hay el SARS, por supuesto, que no tenga COVID, evidentemente, no tenga COVID, obvio, así que tiene que estar libre de COVID. Y, ahora, el tema, el tema es que todo ese proceso, además que restringe el rango el donante tiene que ser mayor de dieciocho años, tiene que ser menor de sesenta y cinco, y además tiene que tener unas características de salud general, que son los requisitos de todo donante sangre. No es fácil, al final, usted tiene cien convalescientes de COVID, que en teoría podrían dar plasma, cien hombres convalescientes de COVID, y eso por edad, por salud general, por todas las características, por todos los descartes, se le reduce, no voy a decir a la mitad, pero en un treinta, cuarenta por ciento. Entonces, ya pierde al tiro por tamizaje, pierde treinta, treinta donantes. Entonces, eso aumenta el costo del proceso, y además viene de luego la transfusión del plasma. Y la transfusión del plasma también tiene momentos durante la enfermedad para aplicarse, no en todo momento la transfusión del plasma sirve. Entonces, además, que hay una serie de otros flecos entre medio, chico, que implican la forma de aplicarlo, y todo. Entonces, todo eso hace que el tratamiento no sea un tratamiento universal, que pueda estar en todos lados. Entonces, para esto, aparecen las alpacas. Las alpacas son una alternativa al tratamiento de plasma. Son el equivalente a los anticuerpos adicionales, pero disponibles como medicamento. Entonces, distinguimos en medicina transfusional los hemocomponentes de los hemoderivados. Los hemoderivados son remedios, son medicinas. Vienen en un frasco, se ponen con una jeringa, con un aguje sin... En cambio, el plasma es una cosa viva, es una sustancia viva, donada de una persona, que yo la obtengo, es un material biológico, puro, y que lo transfiero a otra persona. Entonces, el plasma se transfunde. El otro, el medicamento, se infunde y se inyecta. Ahora, y ese medicamento es lo que podemos hacer con los nanobodies. podemos hacer un remedio que haga lo mismo que hace el plasma, o sea, usar los anticuerpos formados, secuenciados por las alpacas en estos pequeños anticuerpos que ya los hicimos comparados a los perritos chicos. Sí. muy agresivos, muy valientes, muy buenos guardianes, y que son, atacan rápido y son muy eficaces. Y los podemos, esos, desarrollar químicamente de tal manera en un proceso de semisíntesis para lograr que sean reconocidos por el cuerpo humano como humanos y no como de, o animales, porque si nosotros transfundimos proteína cruda del animal a un ser humano, el ser humano la va a rechazar por ser extraño. Y entonces no va a funcionar, o va a funcionar muy poco y después no voy a poder volver a usar. Ahora, para evitar eso, el anticuerpo de la alpaca, la alpaca nos hace la pieza, la parte que neutraliza el virus, que esa es igual en el humano y en la alpaca, pero en el resto de la herramienta, esto viene siendo como un tenedor. El mango es característico de cada especie, puede ser un mango de una forma, de estilo, de otra, de madera, o con cubierta de baquelita para la temperatura, etc. Cada especie tiene un mango distinto, pero las puntas del tenedor son iguales para un mismo antígeno, es decir, para el virus SARS, el virus del COVID, un tenedor de la alpaca, la parte que pincha la punta, los dientes del tenedor son iguales que el de un caballo, que el de un mono, que el de un ser humano, que el de un cordero, son iguales, pero los mangos que permiten manejarlo, manipularlo y que le confieren las otras propiedades biológicas al anticuerpo son distintos. Entonces, miren lo que hacemos, nosotros pescamos un anticuerpo de alpaca, le cortamos el mango de alpaca, sacamos ese mango de alpaca y le ponemos un mango de humano. Entonces, el cuerpo humano lo maneja, lo manipula como si fuera humano, porque la otra parte es igual en la alpaca y en el ser humano. Doctor. entonces hacemos esa trampa química y de esa manera nosotros podemos tener en un frasco con una tapa de goma una cantidad de anticuerpos puros que son mitad alpaca y mitad humanos, con lo cual yo engaño al cuerpo humano y se lo hago creer que es todo humano, porque la otra punta ya no hace diferencia y no tengo rechazo y los puedo utilizar igual que si fuera el plasma de un donante y eso no requiere grupo sanguíneo, no requiere género de donación, no requiere nada y yo lo puedo estandarizar a una dosis y lo puedo distribuir y fabricar por litro por millones y lo puedo echar en un maletín y andarlo trayendo y llevarlo a los lugares más apartados del país, lo puedo llevar a la villa a la estrella a la Antártida, lo puedo llevar no sé, a pueblo hundido, a cualquier parte donde no haya infraestructura para, con todo respeto a pueblo hundido por supuesto y cariño, pero para ello la idea es que alcance para todos y en todos los lugares y de esa manera tener un medicamento y no un hemocomponente biológico fresco que requiere además congelamiento a 70 grados bajo cero, imagínese lo que es un freezer de menos 70, que es un armatoste enorme que cuesta 30 millones de pesos el freezer, entonces de ahí partimos. Sí, doctor. Ahora, hay que llegar a eso, la pregunta original era cuánto cuesta llegar a eso. Sí, no, pero iba asociada a otra pregunta, doctor, porque quiero ponerlo en un, más difícil todavía. ¿Qué posibilidades tenemos, al menos, que se empiece esto a desarrollar como diagnóstico masivo sanitario? Ah. A eso apuntaba mi pregunta, en el sentido de poder llevarlo a un diagnóstico masivo sanitario, cosa que esto, por ejemplo, pudiese estar. Voy a inventar, porque, entiéndame, no soy especialista, pero quiero ponerme en el caso de una persona de a pie que requiere efectivamente para poder salir a sus fuentes laborales, a sus fuentes de ingreso, a tener una vida con cierta normalidad para ir, hacer este diagnóstico masivo hasta que llegue la vacuna, porque de acuerdo a lo que señaló el presidente de la República, junto con el ministro Andrés Kuhn, de ciencia, esto sería posible a partir de fines del próximo año, del año 2021, pero previo a este tiempo y dado que reconoce el virus por afinidad, reacción, reacciona con el virus de acuerdo al ejemplo que usted ponía de los perros hasta matarlo donde esté el virus, en esas dos instancias, en esas dos partes que tiene esto como diagnóstico masivo sanitario, ¿sería posible hacerlo a la brevedad y ahí apuntaba mi pregunta, ¿cuánto valor tiene esto y si estamos en condiciones por ejemplo de decir sabe que a lo mejor a partir de noviembre si hay una voluntad técnico, científico, también de la Universidad Austral de Chile de poner en valor esto, se podría hacer, ahí apunta mi pregunta. La gracia que tienen estos anticuerpos es que se pueden usar al menos, al menos de tres maneras, uno, como usted acaba de decir y explicar muy bien, como una herramienta diagnóstica que permita reconocer el virus donde esté, si nosotros lo podemos hacer eso y lo podemos hacer de forma inmediata, o sea, no que medie un proceso analítico de laboratorio que tenga tiempo, que haya que trasladar la muestra, que haya que evacuar un informe, que haya que notificar a la persona y que haya, todo ese proceso que hoy día ocurre con la PCR, lo podríamos ahorrar ese proceso y eso rebajar enormemente el costo y masificar el acceso a esa determinación y eso podría ser un pequeño elemento, voy a hacer una alegoría como un palito de fósforo en que en la cabecita esté el anticuerpo que uno se lo pone en la boca, lo toca la saliva, supongamos que ahí está el virus, que la persona está contagiada, que sea un fósforo de cabecita roja, ¿ok? Me pongo el fósforo de cabecita roja aquí y cuando lo saco y está el virus, la cabecita del fósforo va a quedar negra, se va a poner negra. En cambio, si yo no tengo virus, el palito de fósforo va a salir rojo y va a seguir rojo y se va a secar de la saliva y va a quedar igual rojo. Ahora, eso, así de sencillo, digamos explicado, este anticuerpo es lo que permitiría hacer la cabecita del fósforo. Es la pintura con la cual yo puedo hacer esta cabecita del fósforo. Y eso, este anticuerpo es tan potente, es tan específico, es tan afín, que permite inmediatamente formar un complejo antígeno anticuerpo con el virus que se puede visualizar con una reacción de color. De manera que eso nos permitiría tener este examen en todas partes. Y alcanzamos a decir la vez anterior que podría ser, por ejemplo, en los colegios, al entrar al colegio, podría ser, para nosotros en el hospital, por ejemplo, sería para todos los pacientes que ingresen al hospital, todas las personas que consultan en la urgencia, todo nuestro personal que ingresa a turno en las ambulancias, por ejemplo. Sería maravilloso. Pero a los aeropuertos. Después, eso, estoy pensando en el hospital, imagínese los pacientes que van a entrar a cirugía, para ellos, etcétera. Entonces, rápido y tenerlo de inmediato. Hoy día, ¿qué hacemos? Hoy día le tomamos una prueba para PCR. La PCR toma al menos media jornada laboral en procesarse e informarse. Eso significa que en el término promedio de horas, en un hospital tenemos que tener 12 horas esperando a alguien en una cama de cuarentena antes de ingresarlo al hospital en un lugar protegido para no ingresar a alguien con virus que pueda diseminar el virus adentro del hospital, contagiar a otros enfermos, contagiar al personal, mientras el laboratorio entrega el resultado de la PCR. Ahora, la PCR permite reconocer el tipo de virus, identificarlo, y permite determinar la cantidad. Ahora, este test solo dice hay virus o no hay virus. No tiene el otro. Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí me dice es muy distinto hacer 100 exámenes para encontrar 10, 12, que es la tasa más o menos de positividad que sale, de cada 100 exámenes tenemos un 10%, 10 exámenes que salen reactivos, más o menos en tiempos normales. Entonces, imagínense, estamos perdiendo 90. Es muy distinto tener el palito, decir, aquí hay 10 positivos o sospechosos reactivos, se llama en la jerga técnica, hay 10 reactivos, esto los lleva a la PCR y la PCR me va a decir, están los 10 positivos, confirmados positivos. Entonces, es muy distinto hacer 10 PCR que hacer 100 PCR para botar 90 que hacer 10 para juntarle a 9 y tanto 10, 9, y tanto. Doctor, desde el punto de vista sanitario, de acuerdo a una información que conocimos detalladamente y bueno, y liderada por el doctor Rojas quien está haciendo toda la investigación con un grupo también de científicos, manifestó que se estima que el poder desarrollar este proyecto, el proyecto completo de los alpacos, más o menos se necesita entre 3 a 4 millones de dólares y se hace el desglose de todo muy ordenadamente y muy detalladamente y que en estos momentos se está esperando a que se le dé prioridad para que este proyecto sea financiado. Cuéntenos, doctor, bajo su punto de vista, por su experiencia, no solamente su experiencia como investigador en estos momentos como el otro día lo mencionaba por esas cosas de la vida, ahora es director del hospital base de Valdivia, pero le permite ver muchos lados, muchas aristas, qué es lo que necesitamos para que este proyecto sea financiado, porque acá hay un tremendo trabajo, doctor, no podemos obviarlo y también porque de una u otra manera vemos como el equipo investigador ha estado trabajando no solamente ahora por el coronavirus sino que comenzó mucho antes a raíz de la antivirus. Sí, como decía, ya tenemos claramente definido y ya está explicado que este anticuerpo obtenido en las alpacas puede servir para al menos tres aplicaciones. La primera es para tener un diagnóstico inmediato a bajo costo que permita en cualquier lugar del planeta, en cualquier circunstancia, reconocer si hay infección por virus SARS o no. Esa es la primera y eso ya cambia el manejo de la epidemia porque es muy distinto tener una, decía Marta por ejemplo el ejemplo del avión, el ejemplo de los buses, imagínense en el terminal de buses, al subir al bus el auxiliar que está ahí le pasa un palito de fósforo a cada pasajero se pone en la boca y dice usted ninguno está reactivo todos vamos tranquilos arriba del bus y no hay ningún problema pero si hay alguien que está positivo ahí le dice sabe usted no va a poder viajar y usted le comunico que está contagiado por favor vaya y se reporta y que sea ya y eso ya evita imagínense un bus de 40 pasajeros entra uno y viaja toda la noche de Santiago a Valdivia en el bus tenemos 40 contagios tenemos 40 al otro día la bajada al terminal ahora así que eso tiene en un avión lo mismo etcétera eso ya va a permitir que se reactiven los viajes que se reactiven los vuelos que me entiende o sea libera la vida normal ya imagínense los trabajos en la industria imagínense para nosotros en los turnos la angustia que es tener que nuestra gente sale de atender pacientes con COVID imagínense los de la UCI que hacen turnos hasta ahora no se ha contagiado nadie en nuestra UCI y han atendido una cantidad inmensa de pacientes que están intubados con ventilación mecánica que salen partículas de saliva de vapor de agua de los respiradores las secreciones el personal que hace aseo que cuida a los pacientes que hace el confort que toda la atención la manipulación directa de los pacientes que a veces están ahí mes mes y medio en la UCI conectado no se ha contagiado nadie entonces pero nosotros estamos con el alma en un hilo permanentemente porque corremos el riesgo que alguien se contagie imagínense ese personal como vive la angustia en que vive cada vez que entra un turno y sale de un turno no sabe si se va a contagiar o no y con que gravedad se va a contagiar ahora eso nos permitiría rápidamente detectarlo y que pasa que si uno hace una detección precoz evidentemente que la carga viral va a ser menor y si es menor la carga viral uno va a poder actuar más rápidamente y va a poder manejarlo mejor y va a evitar las complicaciones mayores entonces imagínense la ventaja que tiene eso ya vamos a hablar de plata al tiro al tiro vamos a hablar de plata y lo segundo que me carga entre paréntesis y me carga el tema pero pero es necesario y sobre todo cuando uno tiene que manejar un presupuesto y el el otro punto es cuánto cuesta la fabricación del medicamento mire le voy a dar una buena noticia el test hay hay test rápidos pero este sería tenemos que bautizarlo el concepto es más que rápido este es un test inmediato inmediato ese test doctor dime un momento ¿me escuchas? en estos momentos vamos a tener una primicia acá en Avenida Conquistador porque el doctor Juan Carlos Bertoglio quien es un médico yo siempre pienso que médico a la antigua porque él apasiona lo que hace y un médico con una vocación increíble estos días mi esposo me estuvo comentando así es que mis cariños y mis respetos para usted doctor y para todo el equipo humano que está trabajando y que está dejando uno dice coloquialmente los pies en la calle ustedes están dejando todo para que esto salga adelante así que tenemos una primicia Marta y atención todos los auditores de Avenida Conquistador doctor Bertoglio lo le interrumpo más convérsenos y cuéntenos cuál es esta primicia bueno la primicia es la primicia es que ese test ya en muy próximamente en los próximos tal vez días y tengo que ahora saliendo de aquí tengo que ir a conversar con el doctor Rojas en el laboratorio ya están los prototipos armados y los prototipos armados estamos listos para hacer la prueba de correlación con la PCR si eso ya lo tenemos en el formato en el cuando digo formato en el tamaño en el material en la forma de manipularlo etcétera de armarlo todo eso está ok vamos a hacer una prueba con un número de muestras de saliva de personas que estén ya confirmadas por la PCR para ver si reaccionan de la misma manera y se pueden detectar los mismos los mismos resultados que con la PCR y si eso que ya ocurre en el artesanal digamos en el trabajo del laboratorio lo podemos ya hacer con el prototipo lograr con el prototipo ese prototipo se puede escalar industrialmente muy rápido lo mandamos a la fábrica y le podemos decir háganos 5 millones de fosforito ¿me entiende? y eso lo repartimos por todo el país y eso lo repartimos a todo el mundo ya y lo en los consultorios y en las consultas privadas en las farmacias de todos lados ya y con eso podemos cambiar ya el manejo evidentemente con un protocolo de uso de reporte de resultados para hacer la trazabilidad del caso y al mismo tiempo podérsela hacer a los contagios a los contactos es decir ¿con quién estuvo usted las últimas 24 horas y dónde? con fulano o sultano que aquí tiene palito lo llamamos y háganse ustedes la prueba dice que yo me siento bien no pasa nada pero que este salió positivo su amigo y ahora usted hágaselo entonces podemos achicar rápido pegarle una poda muy grande al número de contagiados reducir esto y soltar la vida la vida normal y poder separar mejor a los que están contagiados de los que no lo están de manera que los que no están contagiados pueden hacer su vida normal y los que están contagiados los podamos atender más selectivamente y no dispersar los recursos ahora eso ya con los recursos actuales con los fondos que hasta ahora se han obtenido para trabajar hasta aquí se ha llegado al prototipo ahora el escalamiento industrial de esto y producir 5 millones de unidades para eso obviamente se necesita un dinero pero nosotros pensamos que esos dineros deben plantearse por la vía de la compra de la clínica privada de los centros médicos de los consultorios de los hospitales públicos obviamente y de toda la red sanitaria que hoy día la público privada está manejada al unísono por el decreto pandemia está manejada al unísono con un solo criterio una sola línea normativa así que podemos perfectamente por orden de compra de los establecimientos que hacen estos exámenes que estamos encargados del control de la epidemia y del manejo de los enfermos tener los recursos que hoy día nos está costando carísimo imagínense yo le decía el otro día cuánto gastamos en mascarilla yo creo que con lo que dejo de gastar en mascarillas le puedo hacer el test a toda la población de los ríos imagínense imagínense con lo que dejo de gastar hoy día o sea la parte económica para el test los recursos son fácilmente reconvertibles no es un problema lo que es caro y lo que hay que desarrollar porque hay estudios hay que fabricar el remedio como remedio con pureza química tiene todo un proceso complejo llevar el anticuerpo a una calidad farmacéutica luego hay que hacer un estudio clínico con pacientes hay que hacer todas estas pruebas reportarlas tomar pólizas de seguro para los pacientes que lo usen por primera vez por si tienen alguna complicación alguien tiene que cumplir los gastos etcétera y eso es lo que le dice el doctor Rojas que viene a costar alrededor de dos millones de dólares pero pero también hay dos alternativas de usarlo como remedio una como inyección en vez del plasma ya se lo expliqué y la segunda es como un aerosol como una bombita para la vía respiratoria como usa lo asmático y ese y el doctor Rojas está pensando en eso hace un rato y y él cree que y también nosotros creemos que puede ser muy útil y eso sí que es mucho más barato y se puede hacer con menos recursos pero de que de todas maneras suman al otro y es hacer un aerosol una bombita no spray no tátil claro que se que tenga el anticuerpo y que si uno se lo puede echar a la boca a la aspirarlo a los bronquios y pueda proteger la mucosa contra el virus ponerle anticuerpos de fuera tapizar bañar la mucosa aquí adentro con esto y con eso frenar el ingreso del virus evitar el ingreso del virus o si hay virus la persona está contagiada ese anticuerpo va a neutralizar ese virus que está en la mucosa y va a disminuir el contagio a otras personas y también va a disminuir la carga viral propia con lo cual la enfermedad se hace mucho menos grave entonces habrían tres opciones una usarlo como un reactivo diagnóstico para un programa sanitario dos usarlo como un spray protector preventivo o de limpieza digamos del árbol bronquial contra el virus y la tercera ya como un remedio a neutralizar el virus cuando ya el virus está en la sangre y está en los órganos como usamos el plasma humano usarlo como un sustituto del plasma en vez del plasma con la misma finalidad o sea como un plasma como un plasma alpaco digámoslo así no un plasma humano sino que un plasma alpaco para para tenerlo accesible a todos los lugares de la tierra a todos los rincones del mundo y a un y al alcance de todas las personas eso sería eso sería el sueño del pibe eso eso es eso es el la imagen ahora eso es lo que cuesta alrededor de esos dos millones de dólares el hacer el aerosol y hacer el 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 remedio el inyectable digamos este plasma especial de alpaco digámoslo así pero sería efectivamente una verdadera apuesta creo yo país nacional hoy día al menos contar con este diagnóstico masivo sanitario yo partí diciendo el otro día en el programa y a lo mejor me disculparán los los especialistas en esto pero me quiero poner como un público más obviamente en esto entonces yo siempre he dicho lo perfecto enemigo de lo bueno y si hoy día existe esta posibilidad como usted bien lo explicaba que casi simplemente en un sentido figurado como con un palito de fósforo al menos diagnosticar quien tiene o no tiene el coronavirus poder apartarlo del resto de la población que está sana yo creo que ya es una tremenda apuesta país el poder efectivamente diagnosticar aquello y poder dar paso a esta aplicabilidad práctica social para que el país pueda empezar a caminar y que mejor desafío así como se llama nuestro programa reto y desafíos nacionales e internacionales también para el mundo hoy día muchos países también en Latinoamérica y en Europa también lo están pasando mal poder al menos distinguir esto y por qué no decirlo que Valdivia y la región de los ríos fuera pionera en esto y en esta iniciativa porque así también sabemos que por ejemplo los suecos han empezado mucho después respecto de esta apuesta de las alpacas de los alpacos en esto y que efectivamente creo que uno tiene que ir priorizando niveles y como esto es un tema de salud pública yo creo que y la medicina clínica también es importante pero tiene una etapa que a lo mejor es más costosa que requiere de otros niveles de perfeccionamiento yo me quedo por lo menos como un humilde auditor mayor usuario de todos los días en esto que veo mi país afectado por la reactivación económica vemos a los adultos mayores todavía con miedo confinados vemos que hay todavía en algunas regiones lo que pasa en Magallanes por ejemplo que hay un problema de contagiosidad importante a diario que no ha polido balear esto y que además el país se está enfrentando hoy día a temas muy importantes desde el punto de vista también político que va a enfrentar en el próximo tiempo porque efectivamente no poder hacer este diagnóstico masivo sanitario y creo que la región de los ríos puede marcar un hito no solamente regional nacional sino que también a nivel internacional así que yo creo que es una tremenda noticia bueno doctor muchas gracias por darnos esa tremenda luz de esperanza le enviamos un cariñoso saludo a usted a todas las personas que trabajan en el hospital base de Valdillas yo tengo familiares que trabajan allí así que ellos están escuchando el programa porque me están enviando whatsapp de todas partes me dicen Isabel un saludo al doctor del hospital de Temuco le están enviando saludos de Concepción de Santiago nos están escuchando de todas partes y por otro lado vamos a estar muy atentos a su conversación con el doctor Rojas porque obviamente nosotros queremos de todo corazón que Dios los ilumine para que podamos ir avanzando sobre todo en este control de este bicho caprichoso llamado coronavirus que es tan chiquitito y pucha que nos ha golpeado fuerte doctor que tenga un muy buen fin de semana muchas gracias por acompañarnos Marta muchas gracias por estar con nosotros no gracias a ti Isabel gracias al doctor Bertoglio por su compañía y por su generosidad de estar con nosotros en este programa y por algo se llama Retos y Desafíos Nacionales e Internacionales para la Región de los Ríos y este es un tremendo desafío y un reto así que esperamos que se pueda cumplir doctor muchísimas gracias a usted por darnos esta oportunidad y por hablar de un trabajo que ha hecho un querido colega joven como el doctor Rojas y sus casi 15 miembros de su brillante equipo todos jóvenes brillantes estudiosos que están dedican 24 horas al día no tienen fin de semana no descansan comen un sándwich por ahí van a toda lluvia al laboratorio cuidan los animales en fin es una cosa realmente impresionante va a haber que hacer un día un documental de la vida adentro del laboratorio y como como es este equipo glorioso así que para mí es un realmente siendo parte de esta unidad académica y en fin y al mismo tiempo ser usuario porque estoy a los dos lados del mostrador es muy raro que en los negocios uno pueda estar a los dos lados del mostrador en este caso estoy por un lado vendiendo y por el otro lado estoy comprando porque necesito el producto también para el hospital y para hacer nuestro trabajo entonces es una situación bien especial donde me desdoblo a veces con la camiseta a un lado y después al otro pongo el apremio para tener el producto y solo mencionar que este concepto económico ya que usted me llevó al terreno de las platas hay un concepto económico que se llama el costo de oportunidad y el costo de oportunidad en este momento uno lo tiene que comparar a otra cosa y el costo de oportunidad al valor de otras alternativas y en este caso si usted me dice 2 millones de dólares o 3 millones de dólares ¿sabe cuánto gastamos nosotros al mes en este hospital? en papas lechugas zapallo tomate benzina luz agua gas aseo etcétera y todo lo que conlleva mover el hospital lo que llamamos gastos de operación gastamos al mes 8 millones de dólares al mes 2 millones de dólares es la plata de una semana del hospital una semana de un hospital del país tenemos 270 hospitales públicos y una semana de un hospital y no el más grande porque el hospital de Concepción es cuatro veces más grande que este así que imagínese eso se lo gasta los 2 millones de dólares en un día ¿me entiende? entonces cuando uno piensa en la proporción de dinero que es algo que puede cambiar el partido cambiar el curso del partido dar vuelta al partido respecto de lo que cuesta en realidad en proporción a la plata que perdemos por no tenerlo realmente hace que la dimensión económica pierda ese impacto igual es plata igual hay que sacarla de alguna parte igual no está yo no puedo dejar de comprar papas, lechugas y zapallo en el hospital ni aseo ni benzina las ambulancias para hacer el anticuerpo no puedo hacer eso pero no es tanto más tampoco a eso me refiero gracias doctor por hacer este comparativo les deseo un feliz fin de semana a ambos y bueno a toda la fundación fuera de los ríos a todo a usted a los científicos al hospital base a todos los médicos y a todo el mundo hospitalario quien está muy atento a todo lo que usted nos está comentando y doctor dejarlo comprometido porque si comenzamos con ya a hacer los testeos y si le va bien en la reunión nos gustaría estar al tanto porque yo creo que hoy tenemos que empapar a nuestro país a nuestra gente de buenas noticias y noticias concretas muchas gracias por acompañarnos nos vamos a pausa volvemos enseguida gracias gracias